Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos de parte del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Pues tenemos el gusto y el honor de contar hoy con la presencia virtual de la doctora Andrea Orozco. La doctora Andrea, gracias a Chinuaín, nos va a dar una plática sobre influenza y su revisión práctica en el consultorio. Ella es otorrinolaringóloga, cirujana de cabeza y cuello, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo alta especialidad en laringología y fonocirugía en el hospital 20 de noviembre y ahorita es miembro o más bien es médico adscrito al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de padecimientos, sobre todo de las vías respiratorias, que son las que más afligen a su población. Entonces, muchísimas gracias doctora por estar con nosotros el día de hoy y pues este, sin más preámbulo, la escuchamos. Muchas gracias doctor por la presentación. Mucha buena noche a todos. Muchísimas gracias también a la mesa directiva y a Chinuaín por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, influencia, una revisión práctica para el consultorio. Les voy a mostrar de este lado la agenda. El día de hoy vamos a revisar lo que es la enfermedad y la carga de las infecciones respiratorias en toda la población, la variabilidad genética que este tipo de virus y la enfermedad pueden tener, el diagnóstico clínico que podemos hacer en nuestros pacientes para tener un diagnóstico oportuno que por ende va a llevar a un tratamiento adecuado, el diagnóstico que generalmente podemos nosotros lograr de una manera molecular y las nuevas herramientas con las que contamos para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Entonces, sin más preámbulo, puesto que la plática es un poquito larga, vamos a empezar hablando un poco de la carga de las infecciones respiratorias. Y sabemos como datos globales que las infecciones de las vías respiratorias superiores se encuentran dentro de las enfermedades más comunes que nosotros vamos a atender en nuestra consulta y vamos a ver también como en pacientes hospitalizados. Estas infecciones de las vías respiratorias superiores van a ser principalmente causadas por virus y vamos a encontrar ahorita que tenemos una gran variedad de virus respiratorios que pueden tener este tipo de afección. A nivel mundial vamos a encontrar que en realidad tienen una alta incidencia. Se ha visto simplemente en 2019 que las infecciones de vías respiratorias superiores alcanzaron hasta los 17.200 millones en incidencia en toda la población mundial y esto representó casi la mitad de todas las causas de todas las enfermedades a nivel en el mundo. Y esto también lleva a cabo varias investigaciones en 21 regiones geográficas, 204 países y territorios entre 1990 y 2019. ¿Y por qué es importante que también hablemos de lo que conlleva esta carga de las infecciones respiratorias superiores en nuestra población? En estas tablas que nosotros podemos ver en lo que se ha estudiado a nivel mundial vamos a ver, número uno, la tasa de incidencia que nosotros vemos en estas infecciones respiratorias en la población en general. Y si pueden ver, en realidad las infecciones respiratorias van a afectar tanto hombres como mujeres como también van a afectar a todas las edades. Pero sí vemos una tendencia de incidencia principalmente en los menores de 5 años y esto va a ser algo muy importante puesto que va a ser una población que tenemos que identificar siempre para poder dar las mejores medidas y evitar las complicaciones. Ahora, vamos a ver esta tabla de la derecha y vemos también la tasa de mortalidad presentada en este estudio global. Y vemos cómo en realidad la mortalidad no es algo muy común en las infecciones respiratorias, pero sí vemos una alta tendencia nuevamente en dos poblaciones principales. En los pacientes menores de 5 años y también en nuestra población de adultos mayores. Entonces también en este tipo de pacientes tenemos que nosotros tener un enfoque muy específico para poderlas tratar oportunamente. Y cuando también hablamos de la carga que conlleva en una tasa de incidencia, mortalidad y en años de vida ajustados por la discapacidad que conllevan estas infecciones respiratorias, vemos nuevamente que en los menores de 5 años nosotros tenemos una afección mucho mayor. Y estas infecciones respiratorias nosotros las vamos a encontrar también en un esquema de estacionalidad. Quiere decir que tenemos virus respiratorios que vamos a encontrar en todo el año y que van a ser los causantes principales de estas infecciones. Pero también vamos a tener características invernales, por ejemplo, en ciertos virus como es el virus de la influenza, el virus también del rinovirus y también en el virus del metaneumovirus. Nosotros entonces vamos a encontrar también virus que vamos a encontrar en toda la estacionalidad en todo el año y también virus que van a tener un predominio principalmente en primavera y otoño. ¿Y por qué es importante que hablemos nosotros de estacionalidad? Puesto que también tenemos que identificar que este tipo de infecciones se van a relacionar con ciertos factores ambientales y ciertos mecanismos de defensa del huésped y de sus vías respiratorias. Sabemos entonces, y ya está muy bien estudiado, que estas infecciones respiratorias van a afectar también por cambios graduales en las temperaturas. Si nosotros tenemos una exposición a una alta temperatura o un clima con este tipo de temperatura, vamos a encontrar un deterioro en la inmunidad adaptativa del virus específica que va a poder conllevar aún mayor riesgo a estas infecciones respiratorias. A su vez, y específicamente hablando de estos virus con características invernales, si nosotros tenemos también alguna afección en una baja temperatura o cambios hacia una baja humedad, vamos a tener también alteraciones en la señalización de interferones tipo 1, vamos a tener respuestas antivirales independientes a este interferón, y esto va a conllevar a ciertos cambios en nuestro sistema respiratorio, como una deficiencia de aclaramiento mucosiliar, va a tener un aumento de la secreción de mucina en las vías respiratorias, lo cual va a hacer que haya una pérdida de cilios, va a haber un estresamiento de las secreciones, y todo esto va a conllevar también como un efecto gradual, que nos va a hacer un poco más susceptibles a poder tener, en cuanto a la estacionalidad, algún tipo de infección por estos virus. Y también no podemos olvidar las fases implicadas en la transmisión aérea de estos virus respiratorios, que los conlleva a que sean altamente transmisibles de una persona a otra. Y también tenemos nosotros que identificar que este tipo de virus van a tener la característica de transmitirse de persona a persona, también mediante aerosoles y también mediante gotas. Y que estos aerosoles y estas gotas pueden viajar simplemente por una persona al estar hablando, al estar conversando con otra persona, mediante superficies, cuando queda a nivel de fomites, y pueden viajar hasta un metro y quedar suspendidos también en el aire, y que esto va a conllevar a que estas infecciones sean altamente transmisibles de una persona a otra, simplemente por un contacto. Hablando ahora sí específicamente de influenza y su impacto epidemiológico, vamos a encontrar que esta es una enfermedad viral altamente transmisible, que es de distribución mundial, y que ha sido caracterizada por también conllevar a pandemias en nuestra población. Y esto es un caso, si nos remontamos a la historia, vamos a ver cómo desde 1510 tuvimos nuestra primera pandemia por influencia, que afectó principalmente a África y Europa. También fue así en consecuente con la gripe de Asia, y una de las más importantes y la que conllevó mayores muertes en la población mundial, la gripe española, que llegó a afectar a tantos continentes, en los que ocurrieron desde 40 a 100 millones de muertes aproximadamente. Posteriormente hemos tenido otro tipo también de pandemias, como la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, y por supuesto no olvidarla, que seguramente nos afectó, y recordaremos todos nosotros, que fue la pandemia de influencia en abril del 2009, causada por el virus de influencia H1N1, y que esta fue, también llegó a nuestro país, hacia México, y fue la primera pandemia de influencia que se detectó en el siglo XXI. La influenza, entonces, sabemos que es una enfermedad que va a ser transmisible, distribución mundial, causante de pandemias, y que principalmente va a ser causada por el virus de la influencia estacional, que podemos tener dos tipos, el tipo A y el tipo B. Esta puede ocurrir como pandemias, epidemias, brotes, y como casos aislados y esporádicos, y las epidemias estacionales suelen producirse en invierno en las regiones templadas de los hemisferios norte y sur. Las tasas de infección de esta enfermedad, como hemos visto, así como todas las infecciones respiratorias, y lo vimos en las tablas, son más altas en los niños y van a disminuir con el aumento de edad, pero esto no excluye que cualquier paciente que nosotros conozcamos a cualquier edad pueda tener algún tipo de infección por influenza. El 20 y el 40% de las personas sintomáticas pueden manifestarse como una enfermedad simular a la influencia, y esto generalmente se va a caracterizar por fiebre, tos o dolor de garganta. Y no necesariamente necesita el paciente ser positivo para que nosotros podamos decir que tiene síntomas similares a la influenza. La mitad de las personas sintomáticas pueden expresar síntomas agudos de infecciones de vías respiratorias sin fiebre, y el porcentaje de estos pacientes que pueden ser asintomáticos, pero que aún así pueden tener la carga viral en su momento, puede oscilar entre un 14 y más del 50% de la población, lo cual hace nuevamente que esto sea una gran problemática a nivel de transmisibilidad. En este estudio que se hizo en 2018 en pacientes pediátricos, vemos también cómo existe una alta morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes que generalmente van a ser los más susceptibles, hablando entonces de los pacientes menores de 5 años. En este estudio se encontró que influenza también tiene un alto nivel de morbilidad en este tipo de pacientes, puesto que se detectaron solamente en 2018 110 millones de casos de influenza, de los cuales estos pacientes menores de 5 años conllevaron hasta 870 mil hospitalizaciones. También conllevó a más de 15 mil muertes intrahospitalarias en este tipo de población pediátrica, y aproximadamente 35 mil muertes causadas por enfermedades agudas de las vías respiratorias inferiores en todo el mundo que ocurrieron en este tipo de la población. Y las mayorías de las muertes intrahospitalarias por influenza ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y esto vamos a hablar un poquito más adelante, puesto que está relacionado con las tasas de vacunación y los manejos de terapéutica antiviral que tenemos a la disponibilidad. Hablando entonces un poco del virus, de las características y de los diferentes tipos de virus de la influenza, sabemos que nosotros tenemos detectados cuatro tipos principales de tipo de influenza, el A, el B, el C y el D. Principalmente al A y el B son a los que vamos a llamar influenza estacional, puesto que esta es la más característica, la más común y la que vamos a encontrar en este tipo de estacionalidad invernal. Específicamente los grupos A, B y C son los que sí pueden afectar humanos. El grupo D en realidad no se ha visto ninguna relación con humanos, únicamente con una afección en animales. Y algo muy importante aquí es que el tipo B solamente va a ser transmisible de humano a humano. En realidad no se ha visto ni se ha clasificado en algún tipo de animal, pero vamos a ver que la variante más común, que es el tipo A o estacional, que también persiste en animales, puede tener diferentes características, diferentes mutaciones que van a ser algo característico de este virus. Y por ende va a ser el que va a ser la causa más extendida y que se va a poder relacionar con algunos brotes o en ocasiones con pandemias. Hablando entonces de la estructura del virus de la influenza, sabemos que este pertenece a la familia Ortomixoviridae y que principalmente es un virus de RNA. Tiene características muy importantes, puesto que a nivel de su base, nosotros vemos una membrana alrededor que está caracterizada por una proteína llamada proteína M2. Este aquí tiene canales de iones que participan en la replicación principalmente del virus para que este pueda seguirse desarrollando. Algo muy importante cuando empezamos a hablar de los tratamientos. También contiene unas glicoproteínas que son de adherencia a los receptores de las células. Contamos con dos principales que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Estas son muy importantes, puesto que van a permitir el ingreso de partículas vilares a través del reconocimiento del ácido siálico. Este ácido siálico tiene una característica específica en todos los oligosacáridos del moco que se encuentra en nuestra vía respiratoria. Entonces, este elemento es abundante a nivel del moco y esto es algo que va a aprovechar el virus para poder tener su ingreso y también su replicación de partículas virales. En cuanto a la otra glicoproteína, que es la neuraminidasa, esta también va a participar en la liberación de partículas virales de las células infectadas, lo cual va a hacer que constantemente se esté replicando el virus a nivel interno y a nivel intracelular en el paciente y por ende también va a aumentar su transmisibilidad. En cuanto a los subtipos que tenemos y características de los virus de influenza estacional, entonces conocemos el virus de la influenza A que dependiendo las características que tenga en cuanto a estas glicoproteínas que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, vamos a encontrar hasta diferentes subtipos genéticos como puede ser 18 para la hemaglutinina y 11 subtipos para la neuraminidasa y hasta 200 potenciales combinaciones. Y es por eso que nosotros le damos a veces el apellido, ¿no? Es decir, influenza H1N1, H3N2, etcétera, etcétera. En cuanto al virus de la influenza B que también es estacional, no vamos a hacer esta distinción puesto que el tipo B no tiene estas glicoproteínas. Sin embargo, si vamos a identificar dos linajes de superficie, generalmente sus linajes los vamos a llamar como llamagata o victoria. Sin embargo, este virus desde 2018 no hemos visto que sea causante por el momento de estacionalidad para influenza en nuestra población. En cuanto al virus de la influenza, entonces sabemos que tenemos los subtipos dependiendo las glicoproteínas que van a ser afectantes principalmente en el ser humano, como es el H1, el H2 y el H3. También estos van a ser causantes a nivel del perro, del puerco y algunas variantes a nivel de caballo que tampoco pueden ser estas variantes contagiosas para el humano. Pero una característica aquí muy, muy importante es que quiero que vean que todas las variantes de influenza de tipo A, todas, siempre van a persistir en las aves. Entonces las aves van a ser los principales animales que pueden sufrir a nivel intracelular mutaciones y que estas mutaciones sean las que más adelante se van a caracterizar por las glicoproteínas y que posteriormente pueden infectarse o hacer alguna traslocación hacia el ser humano y con esto conllevar a ciertas pandemias. Entonces este virus que infecta diferentes especies va a tener una afinidad de maglutinina específico por algún tipo de animal o ser humano. Los virus de la influenza estacional A y B van a evolucionar también y esto vamos a hablar entonces de estos cambios genéticos que puede tener este virus y que es algo muy característico. Vamos a llamar entonces dos tipos de cambio. El primer cambio, que puede ser un cambio en la inmunidad humoral humana, le vamos a llamar drift antigénico. Y este drift antigénico quiere decir que puede existir un cambio a nivel de estas glicoproteínas sin que haya un cambio genético continuo en el que entonces nosotros vamos a encontrar esta diferencia genética y vamos a estar cambiando entonces las glicoproteínas a nivel de la pared del virus. Y también podemos tener un cambio antigénico mucho mayor que se llama shift antigénico en donde aquí sí existe ya un cambio genético diferente de una especie a otra y que de esta especie a otra generalmente ya la capacidad de inmunidad humoral ya no exista o es muy limitada y este es el que se va a asociar generalmente a este cambio genético hacia las pandemias mundiales. Entonces este chip antigénico va a ser muy importante puesto que solamente va a afectar al virus tipo A, puesto que sabemos que el virus tipo B no tiene este tipo de cambios en las glicoproteínas. Va a depender específicamente de las glicoproteínas de la amoglutinina y la neuraminidasa. Existe un intercambio de RNA entre estas cepas humanas y animales como les comentaba, entonces sí va a haber una transmisión directa de estas cepas animales hacia el cambio inmune del humano y típicamente no vamos a poder tener esta inmunidad o esta va a ser muy limitada. También contamos ya con algún tipo de preparación, es decir, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto ya seis fases importantes de brotes como alertamientos para que nosotros podamos estar preparados ante cualquier tipo de cambio antigénico que pueda suceder acerca de este virus y lo va a dividir principalmente en tres fases, es decir, de la fase 1 a la fase 3 va a ser solamente una preparación, una planificación, una alerta solamente epidemiológica en donde generalmente no vamos a contar con infección en humanos o pudiera ser causas de infecciones en humanos que potencialmente pueda tener una amenaza pandémica pero que todavía no esté demostrada o también podamos tener episodios esporádicos en humanos o ciertos brotes comunicarios que no conlleven a ninguna pandemia mundial. Pero sin embargo también tenemos las diferentes fases como la 4, la 5 y la 6 en donde la Organización Mundial de la Salud mandaría estos alertamientos para la necesidad de esfuerzos de respuesta y mitigación cuando ya estamos entonces ante un riesgo de pandemia, pandemias inminentes o marcha de una pandemia mundial como manera de alertamiento para la población. También a manera electrónica nosotros podemos ingresar a la Organización Mundial de la Salud, entrar a la parte de FLUNED en donde podemos ver cómo cada región, cada país, podemos nosotros ver cómo está la variabilidad del virus, cuáles son las cepas más comúnmente vistas y algo muy importante que quiero que vean aquí que es por ejemplo en nuestro en nuestro continente que se ha mantenido en realidad siempre la estacionalidad de la influenza en las épocas invernales, hemos tenido diferentes cepas, sabemos también de nuestra pandemia en 2009 pero miren cómo entonces hubo un cese a nivel de pandemia COVID-19 en donde en realidad nosotros no pudimos determinar cuáles fueron las cepas de virus de la influenza que estuvieran afectando principalmente a la población y esto generalmente porque en ese entonces no conocíamos que también un paciente que pueda tener una infección por SARS-CoV-2 tiene también una coinfección con influenza o viceversa y entonces únicamente estábamos enfocados en ese momento a la pandemia que sucedió pero sin embargo pues volvemos a mostrar ahora para inicios de 2022 y 2023 la estacionalidad generalmente mayor de influenza tipo A. Vamos entonces ahora al diagnóstico clínico y esta es la parte más importante de la charla puesto que nosotros como médicos que estamos en consulta, que estamos en contacto con los pacientes y que tenemos que diagnosticar y tratar a estos pacientes, tenemos que identificar si realmente estamos ante la presencia de una infección por influenza o una gripe común o una infección viral respiratoria que no conlleve ningún riesgo. Entonces el diagnóstico clínico de la influenza a menudo va a ser algo inexacto debido a la superposición de síntomas de infecciones con otros patógenos respiratorios, es decir puede ser que un paciente tenga alguna otra infección viral y que a la vez esté coinfectado por influenza o que los síntomas sean algo muy traspolable. El espectro clínico va a variar desde una infección asintomática, vamos a tener pacientes que no muestren ningún síntoma pero que sí tengan una carga viral importante, síntomas no complicados, pacientes que se puedan mostrar con o sin fiebre y síntomas respiratorios, hasta estos pacientes en los que pueda haber ya una enfermedad grave y que se muestren con complicaciones. Entonces como podemos ver el espectro de los síntomas de influencia es algo complicado puesto que es muy grande. Los signos y síntomas sistémicos como la fiebre, los escalofríos, las mialgias, el malestar general y la cefalea, algo muy característico en este tipo de enfermedad es que van a aparecer de forma abrupta con síntomas respiratorios como son la tos seca, el dolor de garganta y la secreción nasal. Y algo muy importante es que también podamos definir algunas características en ciertas poblaciones especiales, por ejemplo los niños además de esto pueden presentar síntomas gastrointestinales como es la náusea, los vómitos, la diarrea y el dolor abdominal y que este sea el único síntoma que se presente en ellos junto con la irritabilidad. La tos y el malestar general puede persistir durante más semanas y esto es principalmente en los adultos mayores y en las personas con enfermedad pulmonar crónica que también sabemos que tenemos que tener mucha vigilancia en este tipo de pacientes. Entonces si nosotros comparamos en una tabla si mi paciente por síntomas estuviera yo ante una sospecha de una gripa o una infección viral respiratoria común o si estuviera yo ante la sospecha de influencia, pudiera basarme en simplemente buscar algunos síntomas específicos como fuera por ejemplo una fiebre muy alta que pudiera llegar hasta los 40 grados centígrados y que generalmente se va a presentar alrededor de 3 a 4 días a diferencia de una gripe común, el dolor de cabeza que tenga un inicio muy brusco y que sea de una intensidad considerable, el cansancio, la debilidad, los dolores musculares que también sean fuertes y de alta intensidad y con alta duración de los síntomas, la postración que es algo muy característico de esta enfermedad que también tenga un inicio brusco intenso y generalmente que se va a acompañar de tos que es casi siempre va a ser también de una característica muy intensa y de un inicio también brusco o abrupto. ¿Y qué sabemos o qué nos dice y sugiere aquí la Secretaría de Salud? Ellos nos dicen que nosotros podemos estar ante la sospecha de un paciente con una enfermedad tipo influenza sin que nosotros la hayamos diagnosticado por laboratorio si presenta estos tres síntomas que está caracterizado por fiebre de 38 grados centígrados, tos y cefalea y en los niños irritabilidad acompañado de alguno de estos siguientes síntomas como son la rinorrea, la coriza, las altragias, las mialgias, la postración, la odinofagia, el dolor torácico, el dolor abdominal, la congestión nasal o la diarrea. Y por supuesto no olvidar también que todos estos síntomas que se pueden presentar en el paciente tengo yo también que buscar si mi paciente no está en este momento presentando alguna complicación que pueda agravar el cuadro y sabemos que entonces dentro de toda esta sintomatología que yo puedo encontrar en mi paciente puedo encontrar también complicaciones muy importantes como son las neurológicas, las cardíacas, respiratorias, una parte aquí muy importante que vemos es por ejemplo en niños generalmente influencia como alguna complicación, se puede acompañar de otitis media aguda en este tipo de pacientes, cruz, sinusitis, bronquitis, faringitis, pacientes en riesgo que también puedan presentar algo de lo más común o la complicación más común que sería la neumonía viral y que sabemos que todo proceso infeccioso viral posteriormente también puede complicarse con una infección secundaria bacteriana y también hacerse una neumonía bacteriana, también identificar pacientes en embarazo que también pueda conllevar algún riesgo para su feto o también complicaciones musculoescléticas como la miocitis y la raptomiolisis. Ahora entonces la influenza pues simplemente por las complicaciones que puede conllevar, por las características de los síntomas, entonces sabemos que no es solamente un resfriado común y esto también lo podemos ver por el tiempo de evolución que tiene la enfermedad. Nosotros sabemos entonces que el periodo de incubación generalmente se va a deber a uno a cuatro días aproximadamente de la enfermedad. Una vez que se empezó el periodo de incubación vamos a empezar entonces con el inicio de la carga viral y van a iniciar los síntomas. Esta carga viral puede permanecer positiva generalmente de cinco a siete días y durante todo este proceso el paciente va a ser infeccioso y como les dije puede ser un espectro amplio, ¿no? Un paciente que se muestre totalmente asintomático puede tener este mismo periodo de incubación y también puede tener esta misma carga viral y entonces este periodo de transmisibilidad de la infección y por eso es que entonces encontramos después una fácil transmisibilidad entre la enfermedad y entonces empieza a haber pandemias y empieza a haber entonces muchos contagios a nivel social. También podemos ver característica como una curva febril. Podemos encontrar que generalmente va a iniciar el síntoma de fiebre de una manera temprana, va a tener después un cambio gradual alrededor del quinto al sexto día. Puede ser que en algunos pacientes se comporte de una manera bimodal y generalmente empiece también para el séptimo día a disminuir la fiebre, pero en algunos pacientes puede persistir hasta diez días. Y en cuanto a los demás síntomas como son las mialgias, las altragias, la tos, pues en realidad también son síntomas que pueden asociarse a mucha incapacidad. Podemos ver que la mayoría de los pacientes si bien inician también en el primer día posterior a la incubación con la mayoría de los síntomas y generalmente estos persistan hasta el quinto al séptimo día de la infección, podemos tener este caso de pacientes en donde la recuperación total conlleve hasta las dos semanas o también se asocie con complicaciones en todo este periodo de contagiabilidad. Entonces es importante que durante todo este tiempo nosotros tengamos un buen seguimiento de nuestros pacientes para estar seguros de que no estamos ante alguna complicación. Entonces el curso clínico de la influencia que no es complicada va a ser aproximadamente de cinco a ocho días. Sin embargo, entre estos cinco a ocho días pues vamos a tener nuestro periodo latente en donde sí puede haber un contagio de este individuo infectado con su periodo de incubación. Posteriormente alrededor de un día de este periodo de incubación va a empezar el inicio de los síntomas clínicos que a menudo va a ocurrir de una manera abrupta y posterior a esto va a empezar el potencial desarrollo de las complicaciones que puede ser hasta las dos semanas de contagio, pero sin embargo cuando estamos hablando de algo no complicado esperaríamos que para entre cinco a siete días o al octavo día nosotros ya contemos con una recuperación completa de la enfermedad. ¿Y qué sabemos también de la transmisibilidad de un paciente a otro y generalmente entre sus contactos en casa? Sabemos que una vez que un miembro del hogar se infecta con influenza, el riesgo de infección en contacto doméstico puede ser hasta del 38 por ciento y que el retraso entre el inicio de estos casos índices y los secundarios que posteriormente se infectan es alrededor de tres días únicamente y por supuesto nuevamente a menor edad, principalmente en las edades de riesgo que son los pacientes menores de cinco años, vamos a tener una mayor susceptibilidad para que entonces pueda haber mucho mayor contagio. ¿Qué debemos entonces nosotros de hacer como primer contacto como médicos en el consultorio, en el centro de salud, seamos médicos, enfermeros y estemos tratando con pacientes con infección de vía respiratoria? Pues número uno tenemos que nosotros valorar los datos de alarma del paciente, estar seguros de cómo se encuentran sus signos vitales y por supuesto la saturación para saber que no estamos ante un paciente complicado. Tenemos nosotros que sugerir la protección del personal, siempre sugerir la etiqueta respiratoria, el cubrebocas y la higiene de manos y por supuesto tratar siempre de elegir la protección adecuada para nosotros y para los pacientes así como los contactos del paciente y en cuanto a la higiene de manos pues sabemos que podemos realizarla con alcohol gel o agua y jabón antiséptico. Una vez que yo identifique a mi paciente tengo que valorar entonces los datos de alarma dependiendo de la organización mundial de la salud, valorar los criterios de frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que mi paciente no tenga datos de hipotensión arterial, que no tenga saturación por debajo del 90% y si encuentra algún dato de alarma como es la cianosis y el uso de músculos accesorios, entonces yo valorar si voy a hacer alguna referencia para hospitalización o para una valoración de urgencias o si mi paciente puedo yo manejarlo de manera ambulatoria y darle una vigilancia en el consultorio. Y algo muy importante es que nosotros independientemente de lo que elijamos y de cómo se encuentra en ese momento el paciente nosotros sepamos identificar si el paciente pertenece o no a un grupo de riesgo puesto que esto lo puede conllevar a una complicación mayor. ¿Y cómo define el centro de control de enfermedades y prevención que es la CDC a los grupos de riesgo? Bueno pues como pueden ver en realidad son demasiado los grupos de riesgo que podemos encontrar nosotros para altas complicaciones por influenza. Tenemos principalmente a los pacientes pacientes que tienen destornos respiratorios como pacientes asmáticos, pacientes que tienen trastornos en la coagulación, pacientes con enfermedad obstructiva crónica, endocrinológicos, pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor a 40, pacientes que tengan enfermedades cardíacas, que tengan enfermedades hepáticas, que tengan enfermedades renales, metabólicas, neurológicas, pacientes que sean menores a 19 años o que ya sabemos pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Y por supuesto en los pacientes en los que sabemos que por edad también son de factor de riesgo como los adultos mayores a 65 años, los niños menores a 2 años y aquí sin embargo hacemos una connotación que también todos los pacientes menores de 5 años se consideran como factor de riesgo. Las pacientes embarazadas también y por supuesto todo el personal de salud que está encargado también de personas a su cuidado o por ejemplo cuidadores en algún tipo de asilo también son factor de riesgo. Entonces una vez que yo identifique este tipo de pacientes tengo entonces que tener estos datos de alarma para una referencia hospital. ¿Cuáles van a ser estos datos para que yo mande a mi paciente a hospitalización? Si encuentro mi paciente datos de disnea, saturación por debajo del 90%, en los niños por ejemplo el rechazo a la vía oral, deshidratación, irritabilidad y también un trastorno del estado de despierto o si mi paciente por los datos febriles presenta convulsiones. Vamos entonces ahora con el diagnóstico molecular. Sabemos la importancia del aislamiento del virus para el diagnóstico puesto que el poder tener un diagnóstico oportuno va a conllevar a que yo pueda llevar a un tratamiento oportuno al paciente y por supuesto también nos ayuda como una parte epidemiológica para poder determinar qué tipo de virus de influenza estamos nosotros tratando. El aislamiento del virus se puede obtener de diferentes maneras. Existe por hisopado nasal, hisopado faringio, lavados nasales, combinación de nariz y garganta y por supuesto hacer cultivos de esputo. Algo muy importante es que de todos estos se ha visto que encontramos una mayor sensibilidad cuando lo hacemos por un hisopado nasal. Entonces pudiéramos decir que cuando nosotros estamos haciendo un aislamiento por diagnóstico del virus, el ideal sería que lo hiciéramos por un hisopado nasal. Pero algo muy importante de estas pruebas de hisopado es que dependen de la carga viral que esté teniendo el paciente en ese momento. Es por eso que más del 90% de las pruebas positivas se pueden detectar solamente dentro de los primeros tres días de la enfermedad. Posterior a esto, podemos nosotros realizarlo entre los cinco y siete días de la enfermedad, pero sabemos que entonces la sensibilidad de esa prueba va a ser mucho menor. ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas de que entonces yo, por ejemplo, en consultorio decida hacerle a mi paciente una prueba rápida o lo lleve entonces a una prueba molecular? Bueno, sabemos que las pruebas rápidas generalmente pueden resultar negativas. El que un resultado me salga negativo no me va a descartar el diagnóstico y su sensibilidad no es muy alta si lo es su especificidad. Es por eso que entonces no es recomendable su uso para todos los pacientes y que nosotros estemos haciendo pruebas rápidas en cada paciente en el que yo sospeche alguna infección por influenza. ¿Y qué sabemos de las pruebas moleculares en las cuales ya específicamente las vamos a hacer por PCR? Bueno, estas son mucho más sensibles, mucho más específicas, pero conllevan un alto costo y también generalmente tienen que hacerse en un laboratorio especializado que tenga una certificación y en muchos lugares pues tenemos una baja disponibilidad de estas pruebas. Y por supuesto que la toma de muestra debe de ser acorde a la normatividad de vigilancia epidemiológica. Tenemos entonces para la identificación del virus de la influenza todas estas pruebas. Sabemos que la prueba rápida de antígenos es la más rápida, sin embargo vean cómo su sensibilidad es muy variable desde un 40 a un 80% a pesar de que tenga una alta especificidad. Y después las pruebas moleculares, las cuales van a tener una muy alta sensibilidad y especificidad, pero con las desventajas que ya entonces nosotros mencionamos. Entonces, si estamos en hacerle o no la prueba a un paciente, ¿qué es lo que realmente nos dicen las guías? ¿Cuáles serían las recomendaciones que nosotros deberíamos de seguir? Entonces, la Sociedad Americana de Infecciones y Enfermedades Respiratorias nos habla que en realidad nosotros tenemos que hacerle prueba si sospechamos que el realizar esta prueba va a modificar algo el tratamiento clínico que yo voy a dar en mi paciente. Entonces, si nosotros seguimos este algoritmo en quien vamos a hacer un diagnóstico con alguna prueba o no, tenemos un paciente que muestra síntomas sugestivos de influenza y vamos a ver si nuestro paciente al mostrarlos tiene criterios para hospitalización. Si sí los tiene, entonces lo ideal es que vaya a hospitalización y generalmente aquí sí podamos tener a disponibilidad la prueba molecular y hagamos una prueba molecular. Si nuestro paciente no amerita el internamiento hospital y en realidad lo voy yo a manejar de una manera ambulatoria y si esta prueba no es algo vital para que yo inicie mi tratamiento, entonces la recomendación es que nosotros no hagamos pruebas en ninguno de nuestros pacientes puesto que esto no es necesario y nosotros podemos iniciar de manera empírica nuestro tratamiento en nuestro paciente puesto que tenemos simplemente por los síntomas una alta sospecha de que el paciente tiene una infección por influenza. Entonces, el tratamiento va a ser una base muy importante en este tipo de pacientes puesto que una vez hecho el diagnóstico clínico únicamente, yo no debo de retrasar el tratamiento por confirmación del laboratorio y necesito entonces iniciar algún tipo de tratamiento en mi paciente. Se ha visto que el beneficio clínico del tratamiento va a ser mayor cuando éste se inicia poco después de la aparición de la enfermedad y específicamente su mayor beneficio con antivirales se ha visto en las primeras 48 horas de iniciados los síntomas. Recordar que los medicamentos antivirales con actividad contra los virus de la influenza A y B incluyen inhibidores de la neuraminidasa y un inhibidor de polimerasa que vamos a ver ahorita más adelante. ¿En quién voy a indicar yo o en quién voy a recomendar este tipo de tratamiento antiviral? En aquellos pacientes como tratamiento empírico que yo sospeche que son pacientes graves, pacientes que muestren síntomas progresivos o que vayan en empeoramiento, pacientes que yo identifiqué como estos grupos de alto riesgo, que fue toda esta tabla, en realidad todos los pacientes que tengan alguna comorbilidad y que pertenezcan a los grupos de edad de alto riesgo, y en general a todo paciente hospitalizado que tenga sospecha de infección por influenza. Y no debo esperar algún resultado del estudio para iniciar yo el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a los tratamientos, tenemos nosotros entonces tres tipos de tratamiento o antivirales. Tenemos a los amadantanos, los cuales típicamente nosotros utilizábamos como amantadina y rimantadina. Sin embargo, estos medicamentos iban dirigidos hacia la adhesión de la membrana, específicamente hacia esta proteína M2 que les comentaba. Únicamente funcionaban para el virus de la influenza tipo A, no para la B, puesto que es la única que contiene esta proteína en su membrana. Y actualmente ya no están recomendados por la FDA ni la CDC, puesto que se ha visto una alta resistencia de estos medicamentos a los cambios genéticos que hemos hablado del drift y el shift del virus de la influenza. Entonces contamos con otros dos tipos de antivirales, los inhibidores de neuraminidasa, en los cuales encontramos el oseltamivir, el peramivir, el sanavavir, y aquí en México no contamos con él, pero el laninavir. Y también contamos con un inhibidor de endonucleasa capdependiente, que es el valoxavir. Entonces estos dos tipos de antivirales van a ser los principales en su utilización, puesto que los inhibidores de neuraminidasa van a ser aquellos que van a llegar a bloquear esta glicoproteína, por ende va a haber una disminución en la síntesis de sus glicoproteínas y entonces va a impedir una liberación del virus y por ende una replicación, entonces ya no vamos a tener mayor carga viral. Y el valoxavir específicamente va a ser un medicamento a nivel endonuclear que va a entrar al núcleo de la célula del huésped, va a inhibir la transcripción del ARN y por ende entonces ya no vamos a tener tampoco mayor replicación viral. Dentro de estos medicamentos, el más estudiado y con el que contamos mayor número de estudios y mayor evidencia es el oseltamivir. Este inhibidor de neuraminidasa es el que ha sido más prescrito a nivel mundial y los metaanálisis que tenemos a la disponibilidad informan que el tratamiento con oseltamivir dentro de los dos días posteriores a la aparición de los síntomas ha logrado reducir la duración de la enfermedad en aproximadamente 18 horas en los pacientes que no muestran algún tipo de morbilidad y 30 horas en aquellos pacientes que presentaron, por ejemplo, algún tipo de morbilidad como ASVA versus el placebo en paciente pediátrico. Y en los adultos también se ha visto que el tratamiento con oseltamivir cuando se inicia en las primeras 36 horas posterior al inicio de los síntomas ha reducido también el alivio de los síntomas en 25 horas y hasta el 44% el riesgo de complicaciones respiratorias así como el riesgo de ingresos hospitalarios en comparación con el placebo hasta en un 63%. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para que yo pueda iniciar oseltamivir o algún tipo de antiviral en los pacientes? Bueno, yo lo puedo dar en cualquier paciente ambulatorio que tenga en tratamiento en la consulta siempre y cuando se muestre este tratamiento en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas o de la evolución de la enfermedad y por supuesto en todos los pacientes que se encuentren hospitalizados o que presenten alguna complicación como neumonía en las primeras 96 horas del inicio de los síntomas. ¿En quién debo entonces o cuáles van a ser estos criterios de tratamiento? Es decir, ¿en quién las guías me dicen si debes de ofrecerlo y en quién debes de considerarlo? Sí debemos de ofrecerlo siempre en pacientes hospitalizados que nosotros tengamos una sospecha por influenza en aquellos pacientes que muestran una enfermedad grave, una enfermedad complicada o que muestren síntomas progresivos de la enfermedad y por supuesto como lo mencionamos en grupos con alto riesgo de complicación y considerar el tratamiento tan pronto como sea posible esto siempre también a criterio del médico en cualquier paciente que presente síntomas sugestivos de influenza aunque yo no tenga el estudio molecular que lo corrobore o en pacientes que también sean contactos de estos pacientes con infección que tengan una edad menor a 6 meses o que alguna enfermedad que tengan que predisponga a una enfermedad grave o complicada. ¿Cuáles van a ser las dosis de Ocetamivir para que yo voy a otorgar en los pacientes? Bueno, esto lo vamos a dividir por edades es algo que ya está muy estudiado es un medicamento que yo puedo iniciar en pacientes pediátricos desde los 12 días de vida y lo podemos recomendar por ejemplo para pacientes adultos en una dosis de 75 miligramos con dos veces al día y vamos a llevar el tratamiento por 5 días sin embargo también puedo dar quimio profilaxis en aquellos contactos que todavía no muestren síntomas pero que sí tengan algún tipo de contacto intradomiciliario o que hayan estado en contacto con algún paciente infectado también puedo dar una dosis de Ocetamivir una vez al día pero aquí voy a prolongar el tratamiento por 10 días y en cuanto a los niños todos aquellos que sean menores de 12 años voy a seguir de acuerdo al peso las tablas para poder dar las equivalencias también dos veces al día y del mismo tiempo 5 días o para la quimio profilaxis 10 días en cuanto al tratamiento en cuanto a la profilaxis en estos pacientes que son los contactos principales también está muy estudiado que yo puedo entonces dar para adultos mayores de 10 años y 40 kilogramos la dosis de 75 miligramos en niños mayores de un año y menores de 3 años dosis de 30 miligramos y sucesivamente 45 miligramos y 60 miligramos una sola dosis al día puesto que solamente estoy hablando de profilaxis de los contactos y prolongar esto entonces por 7 días o hasta 10 días y que se ha visto en cuanto a Ocetamivir los cambios genéticos que tiene el virus y si pudiera haber algún tipo de resistencia de este virus hacia este tipo de antiviral y bueno esto también a nivel de Secretaría de Salud de la CDC es algo que constantemente se está estudiando y se ha visto que tanto las cepas como H1N1 las más frecuentes como H3N2 y también las cepas de el tipo B en realidad desde el 2017, 2018 y 2019 no se ha visto que en realidad tengamos cepas todavía resistentes a este tipo de antivirales por lo cual todavía es un medicamento que va a tener una eficacia asegurada en el paciente al momento de administrarlo en cuanto a la comparación de los tratamientos es decir todo el tipo de antivirales que yo tengo y el tiempo para aliviar los síntomas de la influenza sabemos entonces que tenemos diferentes antivirales y diferentes tipos de administración se ha visto por ejemplo en este estudio que es uno de los pocos comparativos entre placebo y los antivirales que para el tiempo de aliviar los síntomas el Sanemivir ha sido uno de los más rápidos en comparación con el placebo seguido del Peramivir que es un medicamento que administramos generalmente a manera intravenosa y seguido del Oseltamivir si bien podemos ver que dependiente del grupo de pacientes el tamaño de la muestra y el número de estudios con el que contamos en realidad el Oseltamivir es el que ha mostrado mayores estudios de eficacia a pesar de que tengamos un mayor tiempo de alivio de los síntomas de influenza con el Sanamivir que es de manera inhalada y en cuanto a las complicaciones se ha visto que el Baloxavir es el que por ser unidosis ha tenido en comparación con el placebo y con los otros antivirales el menor rango de efectos adversos sin embargo el resto de los efectos adversos como es el Oseltamivir únicamente se ha relacionado con efectos gastrointestinales dentro de los principales como son náusea y vómito y entonces si nosotros contamos con toda esta variedad de antivirales que han mostrado una eficacia para el tratamiento de la influenza estacional A y B entonces tenemos nosotros que saber en qué paciente vamos a elegir qué tipo de antiviral y sabemos entonces que esto va a depender de número uno la disponibilidad la edad del paciente la eficacia del medicamento y por supuesto la vía de administración entonces en cuanto a los Oseltamivir es un medicamento que lo tenemos en disponibilidad para vía oral lo podemos dar como tratamiento a cualquier edad desde los 12 días de nacimiento y para la quimio-profilaxis a partir de los 3 meses de edad en los pacientes y dentro de sus principales efectos adversos como les mencionaba en realidad ha sido náusea, vómito y dolores de cabeza en cuanto al Sanamivir y el Peramivir sabemos que uno es inhalado que el otro la vía de administración es intravenosa si podemos ver en realidad los estudios con los que contamos en cuanto a eficacia y seguridad son en pacientes de mayor edad y algo muy importante es que este tipo de medicamento no lo podemos nosotros indicar o no está recomendado en aquellos pacientes en los que tengamos algún tipo de afección pulmonar como es el asma y la enfermedad obstructiva pulmonar crónica y también saber que en realidad para quimio-profilaxis no está recomendado que nosotros estemos administrando algún tipo de medicamento intravenoso este únicamente como el Peramivir va a estar para los pacientes que tenemos en hospitalización siempre y cuando lo tengamos a disponibilidad y en cuanto al Valoxavir que también es otro medicamento que ha mostrado eficacia y que es un medicamento vía oral vamos a ver que en realidad no contamos con estudios suficientes puesto que es uno de los medicamentos más novedosos en el cual generalmente va a estar indicado para pacientes mayores a 5 años que ya no muestra ser uno de los grupos de riesgo no está por el momento recomendado tampoco en pacientes embarazadas y no contamos todavía con suficientes estudios acerca de cómo funciona en la profilaxis en pacientes mayores de 5 años y ya para casi terminar también tenemos que hablar algo un poco de vacunación y sabemos que entonces la vacunación va a ser una de las partes también más importantes para el tratamiento de influenza tenemos nosotros diferentes tipos de vacunas generalmente la gran mayoría va a tratar de tener todos los linajes a disponibilidad es decir el subtipo A y el tipo B de influenza estacional con sus diferentes linajes como Victoria Yamagata así como H1N1 y H3N2 y que generalmente estos van a ser virus que no se muestran vivos y que se puede en realidad a pesar de que tengan proteína de huevo estar en cualquier persona que tenga alergia a la proteína de huevo o proteína a la leche en realidad no hay ninguna contraindicación así como tampoco hay una contraindicación para mujeres embarazadas ni niños se habla de que todo paciente mayor a 6 meses cada año alrededor de la fecha de agosto y septiembre debería de iniciar con su vacunación si el paciente durante esta fecha no pudo tener la vacunación entonces durante toda la estacionalidad de la influenza puede colocarla pero si es muy importante para tratar entonces de disminuir también las complicaciones en los pacientes y bueno ya para terminar en cuanto a las condiciones encontradas para la mortalidad de los pacientes con influenza en el 2018 al 2019 sabemos entonces que es una parte muy importante que nosotros demos un diagnóstico oportuno a los pacientes identifiquemos los síntomas que pudieran estar sugestivos de influenza y podamos dar un tratamiento oportuno en este tipo de pacientes se ha visto que las tasas de defunción en este tipo de pacientes y las complicaciones principales se han debido a en un 44% la ausencia del tratamiento antiviral principalmente en los pacientes de grupos de alto riesgo en que también conllevan una tensión tardía puesto que yo no identifico estos signos de alarma para hospitalización y derivación de un paciente ambulatorio en la ausencia de vacunación hasta en un 92% puesto que esto es una de las partes preventivas más importantes para la enfermedad y las complicaciones y por supuesto en identificar las complicaciones las comorbilidades y los grupos de riesgo y las edades de estos pacientes para yo entonces poder tener un manejo y un abordaje temprano en los pacientes entonces de mi parte esto sería todo espero la charla haya sido de su gusto y estoy aquí atenta para todas las preguntas que tengan muchísimas gracias muchísimas gracias doctora felicidades por la por la ponencia la verdad que estuvo súper explícita y muy bonita este y pues a nombre del colegio de otorrinolaringólogos y ciudadanos de cabezas y cuello del estado de Jalisco te te felicitamos por por el por la por la maravillosa charla y por pues obviamente toda la información que nos acabas de brindar este muchas gracias otra vez muchas gracias doctor fíjate que tienen tengo unas preguntas aquí en el chat del auditorio sobre básicamente o sea son varias son varias preguntas te las voy a redactar en orden para para ver si nos puedes orientar o dar un poquito de respuesta sobre sobre las pruebas rápidas me preguntan aquí una paciente sobre este que en farmacias del ahorro venden este y en y venden en amazon pruebas rápidas para realizar los síntomas para realizar perdón la prueba tú nos comentaste que fue que es en los primeros tres días cuando tienen algún tipo de 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 beneficio pues pero este qué tan útiles son y sobre todo cómo diferenciar o en qué momento puedes orientar a un paciente decirle sabes que tú eres para para dar la prueba de COVID o para la prueba rápida o esa te sirve o no te sirve o mejor ni la compres es una pregunta muy muy interesante doctor la verdad es que ahorita que COVID ha estado también en básicamente todo el año pero pues también su predominio es en zona invernal como lo vimos por su estacionalidad y por los síntomas tan parecidos que son de la influenza es algo muy muy difícil que nosotros por síntomas podamos separarlos es decir que yo veo un paciente y diga este paciente por síntomas es COVID o este paciente por síntomas es influenza sin embargo nuevamente las pruebas rápidas no están recomendadas porque no van a modificar mi tratamiento ni mi abordaje en el paciente el tratamiento sí o sí yo debo de iniciarlo en cualquier paciente en que yo sospeche que tiene síntomas parecidos a influenza porque sabemos que eso sí los antivirales no van a tener este beneficio para COVID COVID ya va a ser un tratamiento totalmente aparte entonces si yo tengo esta sospecha en ese momento en la consulta le puedo decir al paciente si tú te quieres hacer la prueba la puedes hacer pero si sale negativa no quiere decir que no vaya a tener la infección y yo no puedo retrasar el tratamiento específicamente en mis pacientes con factores o grupos de riesgo entonces si mi paciente pertenece a este grupo de riesgo yo inicio el tratamiento es lo más recomendable para evitar complicaciones si mi paciente no pertenece a este grupo de riesgo es un paciente estable no presenta en ese momento gravedad o persistencia de los síntomas es a mi criterio el que yo inicie algún tipo de tratamiento pero si se ha visto que también la duración de los síntomas y la gravedad de los síntomas es decir el que el paciente se sienta mejor más pronto va a depender también de que yo inicie el tratamiento de manera temprana entonces respecto nuevamente regresando un poquito a respecto a las pruebas pues la verdad es que si nosotros la tenemos a la mano en el consultorio la deseamos realizar en el consultorio nos va a poder diferenciar entre si estamos porque ya las pruebas vienen para tipo A para tipo B y hasta vienen para COVID entonces yo en ese momento si me sale positivo puedo decirle al paciente pues saliste positivo para la A saliste positivo para la B o saliste positivo para COVID sin embargo no quiere decir que si salió para COVID no pueda tener también influenza o si salió para influenza no pueda tener también COVID porque sabemos que la sensibilidad en realidad es muy variable entonces la recomendación es que pues no no hay una gran utilidad en ellas la gran utilidad es en iniciar el tratamiento identificar mis pacientes de factor de riesgo muy bien aquí tengo otra pregunta que dice tratamiento sintomático a todos o saltamivir a quienes ahí tú ya ya nos comentaste obviamente este lo de lo lo de los de los pacientes obviamente que tienes la sospecha y que incluso esta profilaxis en los dos los dos días posteriores pues hasta los síntomas a los contactos pues o sea pero pues no sé si quieras ahondar un poquito más a esta pregunta o sea o saltamivir a todos pues o sea todos los que tienes sospecha de 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 tratamiento sintomático pues sí a todos ¿no? es decir voy a dar medidas generales a mi paciente hidratación y quitar obviamente las molestias ¿no? congestión nasal si tiene en ese momento rinorrea si el paciente tiene fiebre pues obviamente deja algún tratamiento sintomático para la fiebre en cuanto a la duración de estos síntomas y la gravedad de los síntomas si lo puedo mejorar con el tratamiento con oseltam con algún antiviral oseltamivir en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas entonces va a tener un gran beneficio el paciente en la recuperación al iniciarlo lo que nos dicen las guías no nos dice pues tal cual a todos ¿no? sino que nos dice que las guías nos dice recomendación alta a todos los pacientes que sean de un grupo de factor de riesgo y pacientes hospitalizados o pacientes que muestren algún signo algún signo o síntoma de gravedad y algo que es a criterio del médico para mejora de los síntomas pacientes que no cumplen con estos criterios pero en realidad se pudiera decir que todos se verían beneficiados ¿no? Muy bien doctor muchísimas gracias una pregunta aquí tengo otra que nada más dice en interrogación esteroides ¿esteroides? así como así como si les damos esteroides o no pues esto nuevamente siempre va a ser a criterio del médico ¿no? si nos vamos ya voy a entrar a otro tema pero si nos vamos a las guías del manejo de esteroides supongo que sistémicos supongo que estamos hablando de sistémicos porque también se aplicaron sintranasales o pero bueno supongo que que sistémicos si nos vamos a las recomendaciones de esteroides sistémicos la verdad es que para el tratamiento de infecciones de vías respiratorias nunca está como tratamiento de primera elección ¿no? entonces nuevamente es algo que es decir mi efecto que yo busco es un efecto antiinflamatorio y este efecto antiinflamatorio si no lo logro con algún otro antiinflamatorio como un AINE entonces es a criterio del médico no está contraindicado pero como manejo sintomático no para disminución de la carga del virus ni mejoría ni acortar la duración de la sintomatología sino para tratamiento sintomático pues es algo que se deja a criterio del médico muy bien la mantadina y los medicamentos que son de primera intención así como o sea los más comunes que llega el paciente por el antigripal directo y todo eso o sea a ti sí tiene algún efecto obviamente a nivel influenza ¿no? pero no es únicamente para influenza A para la B no tiene ningún efecto y actualmente FDA y CDC ya no ya no está recomendado como tratamiento en Estados Unidos ya no 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 antiparkinsónicos exacto debido a la alta resistencia que que se mostró con estos medicamentos no sé si fueron medicamentos que fueron prescritos por mucho tiempo y por la característica de la membrana del virus que hace una mutación generalmente con la estacionalidad y que esto puede ser cada año se ha visto que ya es totalmente resistente a este tipo de medicamentos entonces si nuestro objetivo es disminuir el tiempo de los síntomas y también mejorar los síntomas en el paciente y principalmente en los pacientes graves pues estos ya no tienen ningún ningún tipo de utilidad de acuerdo aquí hay otra pregunta ¿qué opina usted doctora de los medicamentos naturistas que en pro de las infecciones o de las infecciones respiratorias como el pelargonium si doides o el nunca lo hago la verdad no no tengo experiencia con con tratamientos naturistas la verdad no sabría responderle si totalmente basado en en lo que las guías nos nos recomiendan ok otra pregunta dice ¿las vacunas de la Secretaría de Salud cambian cada año o sea o es exactamente la misma la que aplican este por años consecutivos generalmente es una vacuna tetravalente la que llega a México si puede ser que cambie cada año dependiendo como van viendo ellos que la cepa pueda tener algún tipo de mutación pero a grandes rasgos el cambio va a ser de esas de esa tetravalente uno solo porque siempre nos va a cubrir de H1N1 del más común que es H2N3 y de alguna de algún tipo del B y aquí dice la doctora Abigail Gómez dice excelente charla doctora muchas gracias el doctor Juan Carlos Chino dice muy interesante todo muchísimas gracias y el doctor Daniel Porras dice que es muy frecuente que la toma de la muestra nasal del hisopo la realicen hacia el lático nasal y no hacia el piezo nasal y puede dar a falsos negativos este y pues básicamente ese es todo ¿cuál es su mejor antihistamínico doctora o qué tratamiento sintomático deja usted? Depende mucho del síntoma predominante del paciente por ejemplo si el síntoma predominante es congestión pues para la congestión yo les recomendaría que si fuera en ese momento algún descongestivo y se pudiera combinar a futuro con un vasoconstrictor con un vasoconstrictor y que también esté en combinación con un esteroide intranasal pero si los síntomas principales son rinorrea y fiebre en cuanto al antihistamínico pues la verdad es que han mostrado todos los que son de segunda generación ¿no? que no nos muestran ningún tipo de sedación han mostrado gran efectividad para la mejoría de los síntomas entonces podemos usar algún tipo de cetiricina bilastina fexofenadina para la mejoría de los síntomas pero sí lo más importante al final de todo esto es identificar pacientes de riesgo ¿no? en los que en realidad pueda haber algún tipo de complicación que van a ser los más beneficiados pues para el doctor Miguel Oscar dice buenas noches y yo también le agradezco muchísimo doctora la verdad es que este con gusto y pues un orgullo tener a una a una paisana saliciense ahí en este en el Estado de México y en la Ciudad de México siendo tan tan buena ¿no? este y ahí representándonos muchísimas gracias por la por la exposición y pues a nombre del Colegio de Otorrinolaringólogos y Ciudadanos de Cabeza y Coy del Estado de Jalisco te repito y te reitero mi más sincera agradecimiento muchísimas gracias a ustedes por la invitación yo espero que haya sido de mucha retroalimentación aprendizaje que pues más que nada les haya gustado la plática y nuevamente pues les agradezco mucho y muy linda noche a todos adiós muchísimas gracias muchísimas aplausos ahí en los emoticones aparece bye gracias bye